¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en este vídeo, amigos amigos, vamos a ver el nuevo élite que viene con esta nueva temporada Solar Raid Que bueno, como ya sabéis, pues siempre al principio de una temporada siempre anuncian un élite que cuesta aproximadamente 20-25 dólares Bueno, o hay algunos que incluso menos, porque le han ido bajando el precio Es una cosa que realmente no importa porque ahora la veremos dentro del juego He tomado el descanso del Marruecos-Francia para grabar este vídeo Porque sinceramente han publicado esto a la misma vez que ha empezado el partido, a las 8 de la tarde Increíble, bueno, vamos a ver el vídeo, amigos y amigas Y ahora lo vemos dentro del juego, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo, va ¡Colaboración con Asés y Script, por cierto! ¡Para Flores! ¡Esa! ¡Esa va a ser la habilidad de Flores! ¡Hostia, está guapa, eh! A ver, tengo que decir que no se parecen absolutamente nada a Flores Pero porque es Asés y Script, quiero decir, está bien, ¿sabes? A ver, está guay, es una colaboración con Asés y Script Me gusta, la verdad El vídeo pienso que se lo podrían haber currado un poco más Las cosas como son Está guapo igual, la verdad Vemos cómo es el uniforme, obviamente Vemos también un poco cómo va a ser la skin del arma que ahora haremos dentro del juego Por cierto, quiero que abajo en los comentarios me deis vuestro punto de vista Que penséis, que opináis sobre esta nueva skin ¿Valdrá más de lo normal por ser una colaboración? Puede ser, al final, ya sabéis cómo es Ubisoft con este tipo de cosas Costará más de 20 pavos Si cuesta más de 20 pavos, es una rica estafa Pero bueno, al final, a la gente que le guste A mí no me ha terminado de gustar mucho Por lo menos en el vídeo, ahora lo haremos dentro del juego Pero de momento no me ha terminado de gustar mucho Como primera impresión A lo mejor ahora entro al juego y literalmente me encanta Y me lo acabo pillando Pero de momento no me termina mucho de convencer Bueno, vemos más cosas como el uniforme para atrás Perfecto Pienso que se podrían haber currado mucho más el vídeo, la verdad Pero bueno Eso es realmente el cuchillo, ese Tipo, será Ah, bueno, puede ser la animación Claro, será la animación de Lilith, ¿no? Puede ser que sea la animación de Lilith, amigos ¡Qué guapo! Esto es lo que más me gusta Que lo más seguro es que no tenga absolutamente nada que ver con Assassin's Creed Bueno, a lo mejor sí, literalmente Lo que pasa es que nunca he jugado uno Solamente los he visto Y muy por encima Y no sé si esto tiene algo que ver Pero me encanta que la habilidad de ahí sea así Tío, ahora lo haremos dentro del juego Pero me parece una puta locura Está muy guapa, tío Pues aquí lo vemos, amigos Elite para flores, tú Elite para flores, tío De verdad Me dices que es para mi tía Y me lo creo igual Porque es que esto de flores No tiene absolutamente nada Bueno, mantén tu dron lejos de la carne de la inocente Bien, perfecto Assassin's Creed Para flores Ya disponible en todas las plataformas Ya disponible para todo el mundo Y vamos a echarlo en vistazo Vamos a echarlo en vistazo Porque, amigos y amigas Como bien estáis viendo aquí En el apartado de tienda Os vais al apartado de tienda Y lo tenéis ya aquí disponible 1944 ¿Por qué no me deja entrar? 1944 créditos Aquí lo tenemos 1944 créditos Esto de aquí, amigos Vemos un poco la skin del arma Vamos a ver un poco lo que es el uniforme Obviamente Bueno Está chulo, tío ¿Por qué no? Está guay Quiero decir, es algo diferente Me gusta No está mal Quiero decir Es algo distinto ¿Sabes? Esto en el juego se tiene que ver muy guapo En partida, me refiero Se tiene que ver muy chulo Las cosas como son, tío Vemos la animación 1944 créditos Ahora vemos un poco más en detalle esta skin Pero quiero ver la animación antes de nada Aquí la vemos Ah, pues sí Es la que hemos visto antes ¡Oh! La iluminada ¡Qué guapa está! A ver Un poco flojilla, eh Un poco flojilla la animación La verdad No me termina mucho de convencer tampoco Pero La iluminada de la bola Me gusta Está guay La verdad Está bastante, bastante guapa Bueno, pues el uniforme sí que es cierto Que dentro del juego me ha gustado un poco más La verdad Es que al final No sé, ¿sabes? Es algo distinto Es algo diferente Es como el Elite Illana Aunque sí que es cierto Que el Elite Illana A mí no me gusta absolutamente nada Me gusta más esta skin Que el Elite Illana Que es el último Elite Que hemos tenido disponible en el 6 Para terminar la anterior temporada Y para empezar esta temporada Solar Raid Pues bueno La han presentado con este Elite Que como bien podéis ver aquí Pues te viene Con todo este contenido Tenemos en este caso La, eh Bueno Skins para todas sus armas Vale Tanto para sus dos armas principales Como para su arma secundaria Para la pistola Tenemos también un chibi Tenemos también una carta Amarilla Para, en este caso El Elite Legendaria Esto que será Supongo obviamente La habilidad de flores Que está muy guapa también Y la animación Bueno La habilidad de flores O la skin mejor dicho De la habilidad de flores No la vamos a poder ver Pero sí que es cierto Que bueno La podemos ver aquí Y que igualmente Está bastante, bastante guay Yo Voy a hacerle captura La verdad Voy a hacerle captura Porque A ver Está guay Quiero decir No está mal, ¿no? Eh Está bien ¿No? Sin más Está guay Quiero ver cuánto cuesta Este Elite Está chulo Bueno A ver Sin más ¿Cuántos son 1944 créditos, amigos? Vamos a verlo 1944 créditos 1944 créditos 1944 créditos Son alrededor de 15-20 dólares Me gusta Es un precio Que lo han puesto Exactamente igual Que como todos los Elites Que han salido A la venta Así de manera oficial Y a la primera Como novedad Me gusta La verdad Tenía un poco de miedo No sé por qué Pero me olía Que por ser una colaboración Lo iban a vender más caro Pero no Lo han vendido como un Elite normal Y me gusta Así que Me dios amigas Creo que abajo en los comentarios Me dais vuestro punto de vista Que pensáis Que opináis Si os gusta Si no os gusta El por qué Yo le doy un aprobado Con un 6 La verdad Ya sabéis Que yo para los Elites Me gustan muy pocos Elites Sinceramente Y a este le doy un 6 Un 6 Un 6 Y medio Y con suerte Así que bueno Lo tenéis por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Amigos y amigas Y nada Nos vemos en la próxima Chao chao A ese dios Amigos y amigas